El pensamiento crítico es fundamental. Cuando alguien nos pregunta, ¿puedes resolver esto? Muchas veces nos apresuramos para solucionarlo sin haber reflexionado. En el trabajo nos enfrentamos a nuevas demandas para las que necesitamos una gran cantidad de información antes de tomar una decisión. En la resolución de problemas intervienen varios departamentos y todos contribuyen con sus ideas. En tu proceso de resolución de problemas va a haber varias partes involucradas. Cuantas más sean, más difícil será determinar una respuesta. Y cuando por fin tienes una recomendación, tendrás que seguir esperando, ya que las grandes decisiones implican varias negociaciones. Lo que recomiendas no le va a gustar a todo el mundo. Mientras recopilas la información necesaria para tomar la decisión, va a transcurrir mucho tiempo, y cuando por fin la tomes, todos analizarán si es o no la correcta. Y una decisión errada tendrá consecuencias negativas tanto personales como profesionales. Al proceso de conseguir una respuesta, añádele los obstáculos no previstos y multiplícalos por el número de problemas que intentas solucionar cada día. Después, divídelo por el tiempo limitado que tienes para conseguir una respuesta. Es importante detenerse y pensar críticamente antes de darse prisa y empezar a trabajar. Este proceso de razonamiento es lo que te diferenciará junto con tus ideas, de los que se apuran sin haber reflexionado. Para pensar críticamente, debes saber determinar las causas y las consecuencias de algo. En la resolución de problemas, una de nuestras mayores dificultades es resistirse al deseo de obtener una respuesta rápida porque creemos que así somos atentos con las partes involucradas. ¿Alguna vez has solucionado un síntoma y en cuanto lo hiciste descubriste que aparecían más? ¿Alguna vez implementaste una solución que acabó provocando más problemas? Cuando apliques el proceso de pensamiento crítico, en primer lugar, ten en cuenta las causas. Fíjate en el síntoma problemático. Luego, descubre cuál es el motivo real de que esté ocurriendo y analiza ese posible síntoma desde varias perspectivas. Cuando tengas una idea, razona. En caso de implementar esta solución, ¿qué nuevos problemas se podrían originar? ¿Cuáles son los nuevos síntomas que se pueden provocar? Analiza todo antes de poner en práctica la propuesta. Veamos un ejemplo. Conozco un caso en el que la organización iba a lanzar una nueva página web para sus clientes. El inconveniente es que se incumplía una y otra vez la fecha acordada para publicar la web. Vamos a analizar las causas y las consecuencias. ¿Cuál era la razón de que la web no se lanzara? El código no estaba listo. Sí, pero ese es un síntoma, un síntoma de un problema. ¿Por qué no estaba listo? Porque aún no se conocían las especificaciones. De acuerdo, pero esto también es un síntoma. ¿Por qué aún no estaban terminadas? ¿Por qué no había un acuerdo sobre las funciones y las características de la nueva página web? Pero no te detengas aquí. ¿Por qué ocurre este síntoma? Porque los directivos no habían dejado claro un aspecto que era crítico para saber cómo lanzar la página. Esta era la causa de todos los problemas y de que no se lanzara la web. Ahora veamos cuáles son las consecuencias cuando se toma la decisión estratégica. Los directivos han acordado que la página web sea una red cerrada. Entonces, los nuevos clientes tendrán que llamar para registrarse, en vez de hacerlo directamente en la página. Pero veamos los efectos de esa decisión y los nuevos problemas que podrían surgir. Ahora los clientes tienen que llamar a un técnico del servicio telefónico de atención al cliente. Eso repercutirá en el número de llamadas que reciba el servicio telefónico. La consecuencia es que los empleados se verán abrumados. Y a su vez, muchos clientes experimentarán problemas en el servicio. Cuando llamen, nadie responderá a sus llamadas con la rapidez que desean, y el resultado es que podríamos perder algunos clientes actuales. Si al hacer una recomendación analizas primero las causas y después las consecuencias, identificarás el problema real que debes resolver y podrás evitar posibles contrariedades. Cuando tengas que solucionar una dificultad, ve identificando las causas hacia atrás y adelanta las consecuencias. Para aplicar estas nociones a tus procesos de pensamiento crítico, piensa en un problema en el que estás trabajando. Fíjate en las causas. Dedica un tiempo a analizar qué es lo que provoca ese problema. Continúa reflexionando hacia atrás hasta que quede claro que estás solucionando un problema y no un síntoma. Una vez que generes una sugerencia, determina las consecuencias. ¿Cuáles son los problemas que podrían surgir si implementas esa recomendación? Piensa en un problema sobre el que hayas propuesto una recomendación que no fue bien. ¿Qué es lo que habías pasado por alto? ¿La causa o las consecuencias? Dedica un tiempo a analizar estos aspectos y a pensar críticamente. La probabilidad de que des con una recomendación que solucione el problema real es mayor. Además, tendrás presentes las posibles consecuencias. Uno de los primeros pasos de cualquier proceso de análisis crítico es dividir un problema en partes más pequeñas que puedas resolver. El tiempo que hayas dedicado a analizar los componentes del problema, te aportará beneficios cuando busques posibles soluciones, ya que identificarás con mayor facilidad qué medidas aplicar para resolver el conjunto. Vamos a verlo. Imaginemos que tenemos el problema de que nuestras ganancias van decayendo. Es una contrariedad grave y no podemos resolverla en sí misma. Tendremos que fijarnos en sus componentes. Nuestras ganancias pueden haber decrecido por dos posibilidades. Los ingresos son bajos o los costos que tenemos son elevados o existe una combinación de ambas. Pero estas siguen siendo dificultades muy amplias. Así que vamos a desglosarlas. Veamos qué puede causar la caída de los ingresos. Puede ocurrir que el volumen sea bajo o bien los precios sean bajos. En cuanto al volumen, sigue siendo un gran problema. Puede ser que nuestros clientes estén comprando menos o que estemos vendiendo menos a los clientes potenciales. En relación con el costo, puede que haya aumentado porque los precios son más elevados o porque estamos comprando más cosas. Si han subido los precios de lo que estamos comprando, quizás han subido los precios base o nuestro descuento sea menor. Si dedico tiempo a analizar estos problemas y los voy desglosando en dificultades más pequeñas, serán más fáciles de resolver. Y es que cada viaje, por largo que sea, comienza con el primer paso. Esto se aplica también a la resolución de problemas. Dedica un tiempo a desglosar el problema en partes que te permitan dar pasos más pequeños y resolver el conjunto. Te recomiendo pensar en algo con lo que estés lidiando ahora mismo. Ve a por una pizarra y pregúntate, ¿cómo está compuesto? ¿Cuáles son los factores que provocan este problema? Cuando los tengas definidos, continúa dividiéndolos en unidades más pequeñas hasta que sepas cómo podrías resolver ese componente. Cuando empieces a ver cómo aparecen soluciones, habrás pasado de la etapa de identificación del problema a la etapa de resolución. Y el tiempo invertido en dimensionarlo te ayudará a resolverlo más rápida y eficazmente. Uno de mis recursos favoritos de la resolución de problemas es el planteamiento del problema. Cuando te enfrentas a una dificultad, nunca deberías apresurarte y pensar que vas a dar con una solución que satisfará las necesidades del solicitante. Recuerda, la distancia más corta entre dos puntos exige que sepas dónde empiezas y a dónde te diriges. Si no conoces tu destino, vas a perderte y te llevará más tiempo llegar allí. Es decir, en la resolución de problemas y en el pensamiento crítico tienes que conocer tu camino. ¿Qué significa el éxito en tu caso? El planteamiento del problema define el punto final. Sin él, vas a perder mucho tiempo porque tus sugerencias no tendrán sentido y necesitarás más revisiones. Nadie sabrá qué tratas de resolver. Si conformas un buen planteamiento, este será tu acta en la que basarás tu razonamiento crítico. En él describes las metas. Defines los límites del espacio de la resolución del problema. Explicas los criterios del éxito. Y determinas las restricciones a las que te vas a enfrentar. Además, deberías articular las suposiciones, quiénes son las partes involucradas y cualquier plazo que tengas que aplicar. Una organización con la que trabajé no dedicó tiempo suficiente a enunciar este planteamiento y acabó teniendo problemas en un proyecto tecnológico importante. Porque el equipo estaba intentando resolver todos los problemas. No tenían clara cuál era la meta ni las medidas, quiénes debían ser las partes involucradas y cuáles eran los límites del espacio. Tuvieron que escribir mucho código y hacer varias revisiones y trataron de lanzar el producto varias veces. No sabían resolver el problema porque no habían definido bien cuál era. Fíjate en el problema que estás intentando resolver. ¿Está bien planteado? ¿Conoces las metas, los límites, las restricciones, las suposiciones y las partes involucradas? El tiempo que inviertas pensando así te ayudará a resolver mejor los problemas a los que te enfrentes. Cuando alguien empieza a razonar, le aconsejo que piense en la cuestión o el problema que se esconde detrás de la cuestión. Cuando alguien nos pide que miremos algo, muchas veces nos apresuramos sin pensar por qué lo hace. Trata de entender qué causa que alguien te formule una petición. Si entiendes bien por qué, te acercarás al motivo, pero no te detengas ahí. Cuando lo sepas, vuelve a preguntar por qué. Trata de entender qué es lo que provoca la preocupación de esa persona. Entendiendo el verdadero problema, podrás evitar resolver síntomas y hacer una sugerencia adecuada e interesante. La verdadera cuestión origina nuevas ideas y oportunidades. Veamos un ejemplo. Sue era una ejecutiva con la que trabajé, a la que Kim le pidió que analizara el índice de reemplazos. Sue conocía este dato sobradamente. Podría mirar la información, extraerla y generar un informe. Pero no lo hizo. Sino que preguntó a Kim por qué debía fijarse en ese asunto. Era un problema de rendimiento. Cuando Sue lo comprendió, además del índice de reemplazos, aparecieron otras medidas lógicas. Pero le preguntó a Kim por qué debía fijarse en este departamento en particular. Resultó que Kim quería saber si tenían problemas con los directivos o con los procesos que causaran la baja de sus empleados. Sue se dio cuenta de que tenía que fijarse en las medidas y los procesos. Y generó ideas para arreglar algunos de los problemas de liderazgo. Además de indicar qué procesos debían cambiar. Desarrolló una buena solución porque comprendió la cuestión detrás de la cuestión. Te aconsejo que pienses en un problema que te hayan pedido que soluciones. Reflexiona por qué esa persona te pidió eso. ¿Por qué era importante para ella? ¿Qué cuestión se esconde detrás de la cuestión? Cuando lo sepas, las soluciones que se te ocurran serán más satisfactorias. Al definir el problema deberías plantearte preguntas para concretar y delimitar la solución. Formula preguntas como ¿Cuál es la verdadera cuestión? Especifica los objetivos y programa en un calendario lo que te han pedido. Pregúntate ¿Quiénes son las partes involucradas que han participado en la decisión? ¿Quién va a apoyarla? ¿Quién se opondrá? Determina cómo vas a medir el éxito. Describe cuáles serán las medidas cuantitativas y cualitativas para saber al final si has resuelto el problema. Pregunta sobre el alcance específico. ¿Qué se incluye en el espacio que estás intentando delimitar y qué no? Y por último, conoce las restricciones a las que te enfrentarás. Respondiendo a todas estas interrogaciones y dedicando un tiempo a pensar de forma crítica, vas a poder delimitar el problema. Te voy a dar un ejemplo de cómo me ayudaron estas preguntas. Yo era el responsable de algunas recaudaciones de una empresa de tarjetas de crédito. Recaudábamos el dinero que nos debían nuestros consumidores mediante agencias externas. El problema que nos pidieron que resolviéramos era mejorar el rendimiento de esas agencias. Primero, nos fijamos en los objetivos. Queríamos reducir costos, aumentar las recaudaciones y conseguir esos cambios a final de año. Entonces, delimitamos el espacio de la solución, ya sabíamos qué queríamos conseguir. Después tuvimos que localizar a las partes involucradas. Nos fijamos en TI y finanzas, porque cualquier medida que implantáramos iba a exigir cambios tecnológicos, y los cambios en las comisiones que pagábamos iban a tener consecuencias en las finanzas. Luego analizamos el costo por dólar recaudado, y la tasa de comisión, y también nos fijamos en algunas medidas cualitativas. En cuanto a delimitar el espacio donde aplicar la solución, nos fijamos en líneas de negocio específicas. Teníamos 10 unidades. Para esta primera solución nos íbamos a centrar en dos de ellas. Y necesitábamos definir las restricciones de este espacio. Había algunas cuestiones legales que tener en cuenta. Teníamos restricciones de tiempo, final de año, y además restricciones de presupuesto. Podíamos gastar este dinero en TI y este dinero en comisiones. Con estas preguntas para concretar, pudimos definir cómo sería el problema. Así, al encontrar una solución, habría más probabilidades de resolver algo dentro de unos límites alcanzables. Piensa en el problema que tratas de resolver. Formula este tipo de preguntas. El tiempo que dediques a analizar todo, te ayudará a dar con la solución que cumpla las necesidades de las partes involucradas. Otro aspecto del pensamiento crítico para definir tu problema es tener en cuenta el pasado. No deberíamos reinventar la rueda. Pregúntate, ¿Hemos considerado ya este problema alguna vez? ¿Qué aprendimos? ¿Qué diferencias hay ahora con respecto a ese momento? ¿Hubo algún problema que tengamos que tener en cuenta ahora? ¿Cuáles son las suposiciones que están limitando nuestro razonamiento? ¿Quién participó en la resolución del problema? Aprender de la experiencia te va a ahorrar mucho trabajo. Identifica y evita obstáculos anteriores y recurre a la ayuda de colegas experimentados. Yo lo hice cuando tratábamos de solucionar el problema de las recaudaciones y mejorar el rendimiento de las agencias. Nos fijamos en las comisiones. Lo que variaba esta vez es que no contábamos con la información de entonces y trabajábamos con una serie de agencias nuevas y con una plataforma tecnológica distinta. Ahora teníamos agencias nuevas, información nueva y una plataforma nueva. En aquel momento, también era una unidad de negocio distinta que estaba en otra fase más avanzada de la recaudación. Y eso tendría consecuencias en las tasas de liquidación y de comisión de las agencias. Algunos de los supuestos eran que no podíamos medir todo lo que queríamos. Y también teníamos datos nuevos, pero no todos los que nos gustaría. En cuanto a la gente implicada, contábamos con el equipo de recuperación de la última vez, y la mayoría de empleados seguía con nosotros y nos ayudaron a analizar el problema. Fijándonos en el trabajo del pasado, descubrimos las limitaciones que habíamos tenido entonces, y nos ayudaron en el presente. Cuando intentes definir el problema, hazte estas preguntas sobre el pasado para que te informen sobre el problema que intentas resolver ahora. Otro recurso para pensar de forma crítica al definir tu problema es verlo desde otras lentes. ¿Puedes cambiar el punto de vista? ¿Puedes modificar el contexto? ¿Y la realidad? Vamos a ver qué significa esto. Cambia el punto de vista. ¿Cómo se define el problema desde la perspectiva del director ejecutivo? ¿Y desde la del personal? ¿Cómo lo ven los clientes? ¿Y los grupos adyacentes? Todos verán y definirán el problema de forma distinta, dependiendo de su punto de vista. El problema se verá muy distinto a mil metros que a diez. En cuanto a cambiar el contexto, puedes reimaginar el problema de nuevas formas. Solemos ver el problema desde nuestra propia perspectiva funcional. Si trabajo en finanzas, va a ser un problema financiero. Si alguien trabaja en TI, verá lo mismo y comentará, es un problema de TI. Así que, ¿puedes cambiar el contexto de cómo estás definiendo el problema? ¿Puedes cambiar la realidad? Pregúntate, ¿qué pasaría si…? ¿Y si elimino alguna restricción? ¿Y si tengo algunos de estos recursos? ¿Y si pudiera hacer esto en vez de aquello? Cambiando la realidad, encontrarás formas distintas de definir la dificultad que te permitirán determinar distintas oportunidades. Observando el problema de varias formas, sabrás qué rumbo tomar y cuál es el verdadero problema para generar soluciones innovadoras y perspicaces. Vamos a ver un ejemplo de cuando tuve que resolver un problema de gestión de las agencias. Consistía en la gestión de las relaciones con nuestras agencias de recaudación y cómo mejorar su rendimiento. Para algunos, era un conflicto de estrategias. Deberíamos hacer estas actividades de forma externa o internamente. Para otros, el bajo rendimiento derivaba de un problema de comisiones o precios. ¿Las comisiones y los incentivos que dábamos a las agencias eran los adecuados o deberíamos cambiarlos para mejorar el rendimiento? Y otros consideraban que era un problema de formación a los empleados. ¿Les estábamos proporcionando las herramientas, las técnicas y la formación necesarias para trabajar? Plantear el inconveniente desde varias perspectivas nos dio la posibilidad de ver más soluciones. También tratamos de eliminar alguna restricción. Nuestra plataforma funcionaba muy bien. Y las agencias tenían otra que era más antigua. Al principio asumimos que su plataforma era la que era. Y si eliminábamos esa restricción, y si las agencias pudieran usar nuestra plataforma tecnológica, entonces surgieron un montón de nuevas soluciones. Al ver el problema desde distintas lentes, pudimos pensar críticamente sobre los distintos puntos de vista, diferentes contextos y otras realidades, y así abrimos más oportunidades de solucionarlo. Fíjate en una dificultad que tengas y pregúntate si puedes cambiar el punto de vista. Si estás muy limitado a un área funcional, busca a alguien de otro departamento. Explícale el problema y pregúntale cómo lo definiría. Mediante su perspectiva, genera otro punto de vista distinto. Pídele contexto y pregúntale si puedes eliminar alguna restricción. ¿Cuáles son las suposiciones que puedes cambiar para enfocar el problema de otra forma? Razonar, fijarte en el problema desde distintos ángulos y conocer qué aspectos pueden cambiar, te ayudará a descubrir una solución más amplia, que no habrías pensado con un alcance más limitado. Así que dedica tiempo a este planteamiento, retrocede, estudia el problema, y pregúntate si hay otra forma de definirlo. Por último, al definir el problema, deberías pensar en la causalidad. Ya hemos visto cómo pensar en las causas y las consecuencias cuando tratas de plantear el problema por primera vez. Averigua si algunos elementos del problema que intentas solucionar derivan de otros inconvenientes u otros elementos relacionados. ¿Este problema se relaciona con otras dificultades de la organización? ¿Cuál es la causa real del problema? Recuerda, no se trata de resolver síntomas, sino el conflicto principal. Esto consiste en ir más allá y profundizar. Cuanto más te acerques a la raíz, mejor podrás prevenir futuros problemas en la organización. Cuando la hayas resuelto y tengas una sugerencia, piensa en las consecuencias. ¿Son consecuencias en la organización? ¿El cliente harán que la competencia se anticipe? Si ejecutas este cambio, ¿cómo se comportará todo el mundo? ¿Tienes clara la cronología y qué causa qué? Dibujar este camino que dice, si hago esto, podría ocurrir esto, y después podría suceder esto, te ayudará a predecir los resultados a los que te podrías enfrentar, y si son negativos, podrías cambiar la sugerencia que habías hecho para evitar esas consecuencias. Al conocer las causas y los efectos de tu recomendación, podrás resolver el verdadero problema y evitar secuelas indeseadas. En mi ejemplo, cuando cambiamos las comisiones de la agencia, vimos que el problema era que los incentivos no eran coherentes. En este problema había dos equipos trabajando. Uno era el mío que intentaba mejorar el rendimiento. El otro equipo era el de gestión de la agencia, y trataba de conseguir un conjunto distinto de medidas, reducir la cantidad de dinero gastado con esas agencias. Esos objetivos entraban en conflicto, así que creamos un único equipo con una meta clara que ayudara a ambas organizaciones. Nuestra recomendación era cambiar las comisiones de las agencias. Si les pagábamos más, íbamos a hacer que se centraran más en nuestro trabajo y no en el de la competencia. A corto plazo, era una buena idea. Las agencias cambiarían su rendimiento para dedicarse más a nuestro trabajo e ignorarían a la competencia, pero luego pensamos en las repercusiones. Si hiciéramos ese cambio, los competidores también lo harían en cuanto lo descubrieran, y al final, consistiría en una competición de precios. Si aumentáramos las comisiones, la competencia también lo haría y tendríamos que volver a aumentarlas. Nuestra solución tendría que alejarse de este tipo de consecuencias. Razonar de esta forma nos ayudó a dar con otra recomendación que cumplía las necesidades de las partes involucradas y a evitar consecuencias negativas. Al resolver tus problemas, piensa en la causalidad. ¿Cuál es la causa del problema? ¿A qué consecuencias te podrías enfrentar? Documenta ese análisis para tenerlo en cuenta cuando estés pensando en tus recomendaciones. Al generar nuevas ideas para mejorar las cosas, debes pensar críticamente en cómo funciona tu negocio. A mí me gusta fijarme en tres aspectos. La transformación del modelo de negocio, de los beneficios y de los costos. Para ampliar el modelo de negocio, sobre todo pensamos en cómo entramos en el mercado. Incluso nos volvemos a plantear cuál es nuestro mercado. Debes replantearte todo el modelo de negocio y cómo ofreces tus productos y servicios. En cuanto a la transformación de los beneficios, ¿cómo podrías expandir los productos, el precio, la geografía y el alcance del negocio? Y en cuanto a los costos, ¿cómo te planteas el modelo de negocio y en qué gastas el dinero? ¿Cómo puedes eliminar los fallos del negocio para ser mucho más eficaz? Un ejemplo de empresa que transformó su negocio, los costos y los beneficios es Skybus Airlines. Hace algunos años, todas las compañías aéreas funcionaban de la misma forma. Los billetes eran caros, todas tenían un modelo operativo similar, y los precios eran predecibles. Entonces, Skybus dijo, vamos a revolucionar nuestro funcionamiento. Y de forma provocadora, empezaron a explicar en su página web cómo iban a cambiar su negocio. ¿Tienes hambre o sed? Trae dinero. A partir de ahora, las comidas se pagarán individualmente. Los pasajeros dejarán de subvencionar las comidas de los demás pagando un billete más caro. No nos llames. No vamos a tener un servicio de asistencia. Estos servicios son costosos. Haremos todo en línea. Era un modelo de servicio al cliente distinto. Explicaron, no esperes un ejército de gentes en la puerta. Los trabajadores cuestan mucho dinero. Cambiaron el modelo de personal y la forma de llevar los pasajeros al avión. Decidieron, los billetes no son reembolsables. Cuesta mucho dinero volver a colocar a los pasajeros. Si compras, no hay vuelta atrás. Determinaron, lo más grande no es lo mejor. No vamos a volar a los aeropuertos principales. Volaremos a ciudades secundarias y el resto lo puedes hacer por carretera, ya que operar en los aeropuertos más importantes cuesta mucho dinero. Como SkyBars pensó de forma crítica en su modelo de negocio, el impacto de todos estos cambios fue tremendo. Podían vender billetes a 10 o 20 dólares. Sí, algunos de estos billetes costaban 200 dólares al acercarse a la hora de salida, pero su nuevo modelo de precios con desgloses y reduciendo la estructura de costos general hizo que compitieran de manera muy distinta. A mí me vino bien. Llevé a toda mi familia de Ohio a California por 200 dólares por trayecto. Antes, me habría costado miles de dólares. Los cambios que implementó SkyBars fueron radicales y arriesgados, y esto no siempre sale bien. Un día, comenté en clase lo innovador que había sido SkyBars y lo genial que era su modelo de negocio. A la noche, cuando entré en la página para comprar un billete, recibí un mensaje que comunicaba que habían dejado de operar. Arriesgaron demasiado. Alteraron tanto su forma de entrar en el mercado que todos sus competidores cambiaron. Aunque SkyBars no le fue bien a largo plazo, su pensamiento crítico modificó el panorama general. Ahora los precios de los billetes siempre están desglosados. Por una maleta extra, tienes que pagar 25 o 50 dólares. Y si cambias el billete, te costará de 75 a 200 dólares. Una comida en el avión te costará 9. Si quieres elegir tu asiento, tendrás que pagar 12 o 25 dólares. SkyBars cambió el enfoque del sector y sus competidores se vieron obligados a hacer lo mismo. Para competir con SkyBars, tuvieron que desglosar los precios. El pensamiento crítico originó cambios masivos en un sector enorme. Cuando vayas a aplicar algunas herramientas del pensamiento crítico, ten en cuenta estas preguntas. Sobre el modelo de negocio, pregúntate, ¿qué haría de otra forma? Si hoy volviera a empezar este negocio, ¿qué cambiaríamos? Si llevaras el negocio a India o China, tanto las operaciones como los clientes, ¿cómo lo reestructurarías para competir en un entorno con una economía distinta y diferentes normas? ¿Cómo duplicarías en dos años el tamaño o cualquier medida que te interese? Este es un gran objetivo, duplicar algo, pero te ayudará a analizar el negocio de otra manera. En cuanto a los beneficios, pregúntate, ¿quién podría aportar más valor para los clientes? ¿Quién lo hace mejor? De este modo, tendrás que ir más allá de tu límite y estudiar otras formas de hacer las cosas. ¿Cómo podrías triplicar tus beneficios en un periodo de cinco años? Ese número provocador hará que tengas que eliminar algunas restricciones actuales. En cuanto a los beneficios, pregúntate qué 10 productos no ofreces y deberías ofrecer. ¿Qué cosas quieren tus clientes y no puedes ofrecerles? En relación con el costo, ¿cómo llevarías a cabo tu negocio con dos tercios menos de empleados? Nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. Hacer un recorte masivo te obligará a enfocar tu negocio de forma distinta. Y esta pregunta me encanta. ¿Cómo eliminarías tu puesto? Piensa en todo el trabajo que haces. Es inquietante decir, voy a irme de mi puesto, pero formularte esta pregunta te obligará a razonar todo lo que haces. ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué tareas deberías delegar a otros miembros de tu equipo? ¿Qué podrías automatizar? Esta pregunta es provocadora, pero te obliga a replantearte tu rol. Y mi última pregunta favorita es, ¿qué es lo peor que hacemos como organización y qué impide que dejemos de hacerlo? Fíjate en tu negocio. Todos sabemos qué va mal. Localizarlo y determinar cómo eliminarlo puede originar nuevas soluciones para que tu negocio sea más fructífero. Fíjate en tu organización y piensa cómo puedes cambiar el modelo de negocio, los beneficios y los costos. Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a identificar nuevas oportunidades para que tu negocio sea más competitivo y productivo. Una de las mejores herramientas del pensamiento crítico es la de los cinco por qué. Cuando era consultor de joven, era el responsable de la observación. Una mañana tuve que analizar algo que perseguía a mi cliente. Cuando fui a comer con mi gestor de proyecto, me preguntó ¿qué has hecho hoy? Y le conté que estaba analizando una categoría de gastos. Respondió ¿y qué has aprendido? Le dije creo que ocurre esto. Y preguntó ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué crees que ocurre esto? Comenté quizás sea esto ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué crees que pasa? Me detuve y declaré quizás por esto. Y él siguió ¿y por qué? Respondí ¿qué te pasa con tanto por qué? Nuestro trabajo es entenderlo todo. No podemos quedarnos satisfechos con la primera respuesta. Tenemos que preguntar ¿por qué? y conocer la causa. con el cuarto o el quinto ¿por qué? ya sabrás cuál es. Ese día aprendí esto y cada vez que trabajaba en análisis me preguntaba ¿por qué? ¿por qué los números se comportaban así? ¿por qué ocurre? ¿y por qué? Con los cinco ¿por qué? ganarás más conocimiento. Un ejemplo Imagina que estás trabajando con un ejecutivo que te comenta nuestra cotización en bolsa está cayendo en picado. ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué perdimos beneficios? ¿y por qué ocurrió esto? Hicimos demasiado descuento en los precios. ¿y por qué lo hicimos? ¿por qué queríamos retener a nuestros clientes así que les ofrecimos mayores descuentos? ¿y por qué queríamos retener a los clientes con descuentos? ¿por qué queríamos incrementar la participación en el mercado? ¿y por qué queríamos aumentar la participación en el mercado? Porque ese es el plan de incentivos para los gestores y los presidentes de cada unidad. Cuanto mayor sea la participación mayor serán las primas que reciban. ¿y qué pasaría si cambiáramos el plan de incentivos? Si nos hubiéramos detenido con que la cotización cayó porque perdemos ganancias y aplicamos descuentos no llegaríamos a nada. Si seguimos preguntando por qué e indagando identificaremos la verdadera causa y podremos resolverla. Entonces podremos hacer cambios en la organización. Con el quinto por qué averiguaremos el verdadero motivo. Cuando analices el problema al que te enfrentas pregúntate por qué ocurre y vuelve a preguntarlo una y otra vez. Después de cuatro o cinco veces aparecerá el motivo y podrás empezar a resolver el problema y causar impacto en la empresa. Los buenos procesos críticos no se fijan solo en las causas sino también en las consecuencias. una gran herramienta para definir las consecuencias de una acción es la de los siete y entonces. Los siete y entonces te obligan a analizar una respuesta y pensar en todas las posibles implicaciones y futuras consecuencias de tu medida. Veamos un ejemplo. Digamos que vamos a cambiar nuestro plan de incentivos y primas. Esa es una recomendación. De acuerdo. Y entonces si cambiamos eso ¿qué pasa? Y entonces bueno si tenemos que cambiarlo no sabemos cómo. Si supiéramos cómo ya lo hubiéramos hecho. De acuerdo. Y entonces si no sabemos ¿qué implica eso? Pues tendremos que encontrar a alguien que sí sepa cómo hacerlo. Y entonces ¿cuáles son las implicaciones? Bueno eso quiere decir que tengo que empezar a buscar un vicepresidente de compensaciones. Pues empezamos una búsqueda y entonces ¿qué significa eso? Pues tengo que repriorizar otras búsquedas de otros roles para centrarme en conseguir a esta persona. Y entonces ¿qué pasa si repriorizas las otras selecciones? Eso quiere decir que tengo que dejar de buscar a alguien para la cadena de suministros y centrarme en el vicepresidente de compensaciones. De acuerdo. Y entonces pues tendré que cambiar los objetivos de la cadena de suministros de este año. Todo comenzó con que el plan de negocio o el modelo de incentivos no funcionaba. Y ahora tenemos que cambiar los objetivos de la cadena de suministros. Si no hubiéramos analizado todo esto habríamos causado grandes problemas para la organización si simplemente cambiáramos el plan sin pensar en las consecuencias. Cuando medites sobre una recomendación pregúntate y entonces siete veces debes pensar cuáles son las consecuencias de esa medida. ¿Qué va a pasar en el negocio? ¿Qué ocurrirá en el mercado? ¿Cómo repercutirá en nuestros asociados? ¿Qué reacciones vamos a ver? Si esa reacción ocurre ¿qué pasará después? Pensando en los acontecimientos y en las consecuencias podrás ver nuevas oportunidades y formas de evitar problemas que se podrían originar. Fíjate en la recomendación en la que estás trabajando. ¿Conoces las consecuencias? ¿Conoces el verdadero impacto del cambio que propones? ¿Has pensado críticamente en las implicaciones de tu recomendación? Invierte tiempo porque va a ayudarte a identificar posibles problemas generados por esa medida. Pensar razonadamente no solo se aplica a las recomendaciones. También tienes que pensar cómo vas a emplear tu tiempo y tu energía ya que son recursos limitados. Tendrás demasiados problemas que solucionar pero no contarás con el tiempo suficiente. Yo siempre recomiendo aplicar la regla del 80-20 o el principio de Pareto. El principio de Pareto fue acuñado por Vilfredo Pareto que se dio cuenta de que en Italia el 80% de las tierras eran propiedad del 20% de la población. Además era jardinero y percibió que el 80% de los guisantes que obtenía de su jardín venían del 20% de las vainas. Vio que era algo interesante ya que dos ámbitos muy distintos demostraban demostraban el mismo principio. El 20% lleva al 80% de impacto. En esto consiste la regla del 80-20. El 20% de los impulsores determinará el 80% de los resultados. Y en cuanto al trabajo tienes que pensar de la misma forma. No puedes centrarte en el 80% que solo conduce a un 20% de los resultados. Céntrate en lo más importante. Veamos un ejemplo. Tengo un cliente que crea bienes de capital. Son fabricantes y tenían muchos problemas de servicio. Los clientes llamaban con varias quejas y al principio mi cliente trataba de resolver todos los problemas pero luego pensó quizá haya problemas que causan más inconvenientes que otros y tenemos recursos limitados para resolverlos. vamos a analizarlo. E hicieron análisis y descubrieron que de los problemas que encontraron dos de ellos implicaban el 80% de las quejas. Uno consistía en que el software se colgaba y el otro en que los motores se rompían. Este cliente decidió centrar sus recursos en estos dos problemas y solucionarlos. Así resolvió el 80% de las quejas de sus clientes. no quiere decir que las demás quejas no fueran importantes pero para centrar los recursos definieron cuál era el problema más significativo y dónde emplear su tiempo. Es decir cuando estés intentando resolver un problema piensa en cuáles son los mayores determinantes del impacto. si llevas una unidad de negocio general e intentas hacer crecer tus beneficios podrás fijarte en las ganancias o los costos. Para las ganancias podrás centrarte en el volumen o el precio. En cuanto al volumen puedes analizar los clientes actuales y los clientes potenciales y dentro de ellos fijarte en las regiones geográficas. Digamos que tienes un problema de ganancias. No puedes analizar todo el país. Podrías centrarte en un par de regiones que determinen el mayor impacto para las medidas que intentas aumentar. Analiza los problemas que intentas resolver, define cuáles son los determinantes y conoce cómo contribuyen al impacto general que intentas conseguir. Dedica tiempo a resolver esos problemas, los que causen un efecto desproporcionado en las medidas que intentas modificar. Así, emplearás mejor el tiempo y resolverás primero los mayores problemas de la organización. El pensamiento crítico no se aplica solo a tu análisis, sino también al procedimiento, la elección del análisis y cómo manejar los resultados que se extraen de él. Para pensar en el análisis, yo recomiendo tomar la vía rápida y la vía lenta. En la vía rápida, piensa en el problema general que intentas resolver y pregúntate ¿cómo se relaciona con él el análisis que estás llevando a cabo? ¿Qué demuestras o desmientes con la información que estás analizando? Antes de empezar a analizar los datos, estima el beneficio del análisis. ¿Va a ser ventajoso? ¿El análisis te ayudará a responder a la cuestión que intentas solucionar? Aplica la regla 80-20 y analiza los cálculos para determinar si esos números causarán algún impacto. Si es así, continúa con el análisis. De lo contrario, no lo hagas, no tienes tiempo. Y cuando lo completes, quédate en la vía rápida. Analiza tu forma de pensar. ¿La respuesta que obtienes del análisis concuerda con la sugerencia que tienes en mente? ¿Refuerza o refuta tu medita? En cuanto a la vía lenta, que es el análisis más profundo, también deberías reflexionar sobre cómo lo plantearás. Primero, solo revisa los números que tienes que revisar. Ten en cuenta tu alcance, y si solo vas a centrarte en dos unidades de negocio y eso es lo que definiste en el planteamiento, solo deberías analizar esas unidades. Si empiezas a analizar la información de cinco o seis unidades distintas, estarás perdiendo el tiempo. Céntrate en los números que necesitas. Además, no pierdas demasiado tiempo con los datos, es fácil perder un día entero o una semana haciendo análisis. Los números son claros. Es posible representar gráficos, tablas y crear fórmulas. Podemos pasar mucho tiempo analizando datos, pero no lo hagas o estarás trabajando de más. De vez en cuando vuelve a la vía rápida. Cuando termines con una parte del análisis, pregúntate qué has descubierto. ¿Cómo se aplica eso a tu recomendación? Y al hacer análisis siempre digo, no te pares con los detalles, y me refiero a que, si no sabes cuál será la respuesta, al menos determinará si serán cientos, miles o millones. Si ya sabes que son miles, no necesitas decimales. Sabes que son cinco mil o siete mil, continúa. No necesitas una respuesta refinada si esa perfección no te va a aportar nada. centra tu atención en las respuestas. El tiempo es oro. Absorberá tu tiempo y el del equipo, así que vuelve a la vía rápida de forma frecuente y formula preguntas sobre las implicaciones de tu análisis. El pensamiento crítico no solo se relaciona con el propio análisis, sino que se trata de pensar sobre qué análisis ejecutarás y cuál no. Estos procesos de razonamiento te ayudarán a cuestionarte cómo solucionar los problemas, a definirlos, generar recomendaciones, ejecutar el análisis y descubrir si has resuelto el problema. Si eres más consciente con cómo empleas el tiempo, sabrás resolver problemas de forma satisfactoria. Al tratar de solucionar un problema, conseguir una respuesta no es suficiente. Razona los resultados del análisis a medida que avances con tus sugerencias. Busca similitudes y diferencias entre la idea y las respuestas analíticas que tengas y otras situaciones que hayas vivido. ¿Hay alguna cuestión que se repita en los problemas que tratas de resolver? ¿Existen elementos similares a otros problemas que ya hayas resuelto? Considera el tamaño relativo de la recomendación. Cuando hayas completado el análisis, ¿importa? Si resuelves el problema, ¿tendrá el impacto suficiente en el negocio para que sea importante para nosotros? Si no es así, aunque sea una gran idea, deberías dejarla a un lado y centrarte en las cosas más importantes. Busca conexiones a otros problemas que hayas tenido o situaciones en las que hayas estado. Porque ese vínculo entre dos elementos que parecen no relacionados pueden aportarte algún dato o darte la oportunidad de aplicar lo que has aprendido en el pasado en una situación que parece distinta pero que es similar. Veamos un ejemplo. Una vez trabajé en la estrategia corporativa, queríamos saber dónde queríamos posicionar el negocio en 10 años. Nos fijamos en aspectos como qué nuevos productos deberíamos lanzar, en qué nuevos negocios deberíamos entrar, qué nuevos segmentos de mercado deberíamos perseguir, nos interesa conseguir alguna adquisición. Gracias a este análisis, dimos no sólo con una respuesta de cómo priorizar nuestro trabajo, sino que también generamos un proceso de razonamiento para priorizar nuestros recursos y cómo entrar en nuevos mercados, lanzar productos y conseguir adquisiciones. Algunos años después, trabajé con un equipo tecnológico que tenía muchos proyectos buenos, pero no tenía el tiempo ni los recursos para cumplirlos para cumplirlos Cuando profundizamos en el problema e hicimos el análisis, descubrimos que tenían 37 proyectos de nivel alto, 54 proyectos de nivel medio y 200 mejoras que deberían hacer. el análisis y el análisis nos indicaba que tenían un problema de priorización. Se encendió una bombilla y vi que ya había tenido ese problema. El trabajo de estrategia también consistía en priorizar la falta de recursos. Pensé, ¿hay elementos comunes en estos problemas que puedo tomar del trabajo estratégico y aplicarlo en la priorización de la tecnología? Pude sacar el polvo de mi proceso estratégico, pensar en cómo aplicarlo en el proyecto tecnológico y no sólo priorizar la cartera de proyectos, sino conseguir un nuevo proceso para priorizar futuros proyectos. Conociendo las uniones entre problemas aparentemente no relacionados, dimos con una solución que pudimos aplicar rápidamente. Cuando te fijes en las respuestas que extraigas de tus procesos de resolución de problemas, analízalas de forma crítica. ¿Qué conexiones puedes hacer con otras situaciones? ¿Qué puedes aprender de otros problemas que hayas resuelto y cómo puedes aplicar ese conocimiento a lo que intentas solucionar ahora? Pensando críticamente, darás con oportunidades que nunca habías considerado. dedica tiempo extra a profundizar más en la respuesta que te da el análisis y pregúntate qué significa para el problema más amplio. Quizás puedas crear mejores oportunidades para ser más eficaz. Si ya aplicas las habilidades del pensamiento crítico, genial, y si consigues que tu equipo lo haga, mucho mejor. Para contribuir a que tu equipo piense de forma más crítica, aplica estos consejos. Primero, muéstrale estas herramientas, los cinco por qué, los siete y entonces, enséñale a transformar el negocio y ayúdalo a entender cómo delimitar el alcance del proyecto. Cuanto mejor transmitas estos recursos, más probable será que todos los usen diariamente. segundo, crea oportunidades para que los practiquen. Diles que van a resolver un problema donde esperas que apliquen estos métodos y confirma con los resultados finales si los han usado o no. Tercero, asesora a tus empleados sobre cómo usar estas herramientas. no te centres demasiado en las respuestas analíticas que te consulten. Sí, son importantes, pero guíalos sobre cómo conseguir esas respuestas. ¿Están usando la regla del 80-20? ¿Llegaron bien a ese conocimiento? ¿Al extraer esas respuestas, volvieron a la vía rápida? Oriéntalos sobre cómo aplicar las herramientas del pensamiento crítico. Y cuarto, haz que sean responsables de usar esos métodos. Si un empleado te demuestra un análisis y no ha pensado en las consecuencias de la recomendación, debes decirle que las estudie y vuelva cuando ya las tenga. No siempre es fácil conseguir que usen estas herramientas, pero si lo haces, conseguirás que empiecen a razonar por sí mismos. A mí me costó aprenderlo. Tuve a un gestor que insistía mucho con las habilidades del pensamiento crítico. Cada vez que hacía un análisis e iba a hablar con él, me preguntaba ¿por qué aplicaste este análisis? ¿Cómo lo aplicaste? ¿Por qué ejecutaste estos números? ¿Por qué esta recomendación se relaciona con el planteamiento del problema? ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida? Y si no sabía responder a estas preguntas, decía, ve a pensar sobre ello, vuelve esta tarde cuando lo hayas analizado más y hablamos. no me agradaba nada. Pero después de dos meses trabajando con Dave todos los días, mis habilidades mejoraron porque me decía que no me debía centrar solo en encontrar la respuesta, sino en cómo hacer el trabajo. su capacidad de enseñarme estas herramientas, crear oportunidades para que las practicara, su ayuda con los métodos y el hacerme responsable de que las usara todos los días me ayudó a mejorar las habilidades rápidamente. Cuando quieras que tus equipos piensen de forma crítica, piensa cómo vas a enseñarles estas herramientas. ¿Qué oportunidades desarrollarás en su trabajo diario para que manejen estos métodos? ¿Cómo vas a recordarte a ti mismo enseñarles estos métodos que no solo se centren en la respuesta, sino guiarlos para que apliquen las habilidades? ¿Cómo vas a conseguir que asuman su responsabilidad cuando no los utilicen? Como jefe, tienes que centrarte en estos aspectos para desarrollar las capacidades de pensamiento crítico de tu equipo. Si lo haces, pronto mejorará sus habilidades y vas a conseguir tener respuestas mejores y más rápidamente. En el proceso de pensamiento crítico, puede haber obstáculos que te hagan caer. ¿Cómo evitarlos? El más común es saltar a las respuestas demasiado rápido. ¿Crees que sabes cuál es el problema y te apresuras a resolverlo? Algunos de los recursos que puedes aplicar para evitar este obstáculo son definir bien el problema redactando un buen planteamiento. También puedes tratar de entender la cuestión detrás de la cuestión. ¿Por qué esta persona te ha pedido que resuelvas ese problema? Además, puedes formular y responder preguntas para concretar, evaluar el trabajo del pasado, observar el problema desde nuevas lentes y determinar la causalidad. Analizar estos aspectos te impedirá que te lances a responder antes de saber cuál es el problema. El segundo obstáculo es no estar dispuesto a ampliar el espacio para resolver el conflicto. ¿Por qué hacer el problema mayor de lo que es? Este es el problema, podemos solucionarlo, pero puede que sea un síntoma. Tienes que analizar qué es lo que está provocándolo. Los métodos como transformar el negocio y preguntarte los cinco por qué, te ayudarán a definir el problema principal que intentas resolver. A veces te centras en cosas que son menos importantes, tienes una recomendación y aunque sea reveladora no cambiará el rendimiento de la organización. Entonces aplica la regla del 80-20 y pregúntate, si resuelvo esto, ¿habrá un impacto desproporcionado en mi organización? O, ¿estoy solucionando el 80% que implica el 20% de los resultados que no importan? Con esta regla, te concentrarás en los resultados importantes. Otra dificultad es tomar los resultados analíticos y aceptarlos tal cual. La respuesta al análisis es 7. ¿Pero qué significa 7? ¿Cuáles son las implicaciones? Para esto, aplica la técnica de la vía rápida. Pregúntate qué significa. Y después busca relaciones entre la respuesta de tu análisis y otros problemas que intentas solucionar. ¿Hay similitudes con problemas a los que te enfrentaste en el pasado? Y el último obstáculo al que te enfrentarás al pensar de forma crítica es no pensar en las consecuencias futuras de tu medida. Si implementas esto, ¿qué ocurrirá? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la recomendación? ¿Qué harán tus competidores? ¿Qué pasará en la organización? ¿Cuáles son los nuevos problemas que causarás? Aquí los siete y entonces son un gran recurso para que tengas en cuenta las consecuencias de tu recomendación. Estos son los obstáculos más frecuentes, pero las técnicas que hemos visto te ayudarán a evitarlos y dar con mejores respuestas. Voy a darte algunos consejos para que empieces a aplicar el pensamiento crítico en tu trabajo diario. Primero, identifica un problema específico en el que estés trabajando. Después, desglósalo en problemas más pequeños y más fáciles de solucionar. A continuación, define la dificultad de cada uno de esos inconvenientes más pequeños. Formula y responde a preguntas para concretar, evalúa el trabajo del pasado, observa el problema desde nuevas lentes y conoce la causalidad. Después, documenta todos tus descubrimientos en el planteamiento del problema. Cuando acabes, puedes empezar a buscar nuevas soluciones. Aplica las herramientas que hemos visto, cómo transformar el negocio, preguntar los cinco por qué y los siete y entonces para generar ideas sobre cómo resolver el problema. Cuando ya des con algunas soluciones, céntrate en las más significativas. Aplica la regla del 80-20. Pregúntate, de entre estas oportunidades cuál es la principal, cuál repercutirá más en el negocio, olvídate del resto por ahora. Luego, haz tu análisis pero razonando los resultados. Analiza la información a un ritmo lento y después, hazlo por la vía rápida. ¿Qué significan estas ideas para el problema general? Ahora que conozco esta respuesta, ¿hay nuevas oportunidades? Busca conexiones y patrones de si este problema representa otros que ya has resuelto. También deberías aplicar estos planteamientos en la vida diaria de tu equipo. No sólo elijas un problema y te dediques a él. En el momento en el que definimos un problema, todos los miembros del equipo deberían hacer una pausa y determinar cuáles son sus implicaciones. Intenta definir qué es lo que causa. Busca aquello que sea inesperado. Observa el problema desde varias perspectivas. Elimina restricciones. Decir siempre lo hacemos así o no podemos hacerlo porque son señales de alerta de que te estás bloqueando en tu proceso actual. Entonces deberías cambiar la forma de pensar. También estudia las implicaciones de tus soluciones en el futuro. Cuanto más apliques estos métodos, más natural le resultará este planteamiento al equipo. No pienses en tu problema actual, sino en los problemas que puedes estar originando en el futuro. Te aconsejo consultar mi página web donde publico varios artículos sobre estos recursos y cómo aplicarlos, así como alguna información sobre algunos talleres donde enseño estos métodos. Gracias por tu tiempo. Te deseo todo lo mejor cuando apliques estas habilidades de pensamiento crítico. todo lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!